1, 2 Hola que tal todos, estamos bienvenidos una vez más en Radar el coleccionista Soy Roger y tengo un invitado especial Luis Eduardo Luis Eduardo es un amigo mío Que pues vamos a tener una ¿Cómo lo podría decir? Una apertura de De mi vida de coleccionista yo creo La vida de coleccionista Mi infancia de coleccionista Eso es muy importante, infancia de coleccionista Realmente creo que todos los que lleguen a ver este video Pues hemos pasado por eso Realmente es algo indescriptible Que cada uno de nosotros Podemos sentir ¿Cuánto tiempo tiene Sin que veas esto? Esto ya tiene guardado en una bodega Más de 4 años Entonces incluso esa felicidad O esa angustia hasta va a decir No manches, la neta es de que ¿Qué recuerdo? Cabe aclarar que hace 4 años No la veo Y te la traje cerrada Van a ser Sí, claro que se me van a venir Varias memorias Bonitas Varios sentimientos Aquí vamos a chillar Lo que he estado viendo No he visto nada Le dije No me quiero espolear Claro Pero cuéntame más o menos ¿Qué es lo que hay aquí amigo? Aquí básicamente como te dije Es mi vida del coleccionismo Mi infancia Tengo Pokémon Que para mí Pokémon era lo mejor Ajá Y no teníamos Pokémon aquí Cuando yo lo quería comprar Era en el Walmart de Estados Unidos Ajá Y yo tenía esa desesperación De querer ir por mis sobres Y un día tuve un viaje con la familia Fuimos a Las Vegas Ajá Y el primer Walmart que me metí Acabé con la Con los sobres Acabé con los hombres Sí Yo había ahorrado y ahorrado Sabiendo que íbamos a ir a Estados Unidos Y me gasté yo creo que El 80% de mi dinero que tenía destinado para todo el viaje En el primer Walmart que entré No manches Pero feliz Saliste saliendo Lloré 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 Y me acuerdo que Tenía yo así saliendo de mis sobres Y mi papá así quedaba así Pero él sabía que era mi dinero Y yo me lo quería gastar en eso Y yo era feliz con mis sobres de Pokémon Respetaron tu decisión Claro Sí 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 No La verdad es que Los sobres son caros Los de Pokémon Creo que todos lo sabemos Todos sabemos que los sobres de Pokémon Son un poco caros Y Y cuesta Pero Así El niño estaba contento Entonces Era lo importante En ese momento Era lo importante Incluso hoy en día Hemos estado hablando un poquito De que Cómo ha sido lo del coleccionismo Y pues tú Todavía tienes un alma de coleccionista Entonces Pero hoy quiere mostrarnos Su colección Así que Correcto ¿Hay de todo? ¿He visto que hay de todo? Sí No De todo De todo mezclado Y de varios años De varios años Sí Tengo desde las tarjetas Pokémon Hasta Bajo terra De los sobres que comprabas En las papelerías Por un peso No te acuerdas No me acuerdo Yo iba a las papelerías Y tenían sobres De la lucha De las WWE Ah ese sí me acuerdo De un peso Que el sobre era como de papel Sí 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 De bajo terra De los Ahorita ahí Ya cambiaron Ahora son de los Funko Va a ir por ejemplo Ah sí 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 Y están como en cuatro pesos Ajá Antes costaban un peso O cincuenta centavos Los sobres Y traigo varias colecciones Que la verdad Ya ni me acuerdo Si te sirven esto El cuarenta por ciento De lo que traigo No sé qué Ni siquiera sé qué Es un camino Que no sabemos Pero lo vamos a recorrer Así que pues vamos a darle También traigo unos juguetitos Vamos a ver unos juguetes También Ahí va a estar Son muy importantes Para mí De chiquillo Todo eso lo van a ver aquí Amigo Algo que quieras empezar Vamos a ver Por cajas Porque no sé Ni qué traiga La verdad Este video No va a tener edición Ni nada Para que sea Así Reacciones completamente Válidas Está haciendo un poco De calor Lo siento Pero Vamos a traer Todo Todo Vamos a ver Qué nos quiere enseñar Esta es una cajita De sobres Justo de Fútbol Donde aquí venían Los sobres Que les digo De papel Brasil 2014 2014 Así es Y una cajita Nada más creo que la compré Yo ya compraba Cualquier sobre que hubiera No importa De lo que fuera No importa Yo ya lo compraba Estos son de Minions Tarjetas de Minions Aquí está Hacia la parte de atrás Por lo que veo Sí Vamos a ver Ya los Minions Desde hace cuánto fue Esos ya Esos ya Muy para acá Sí Unos 2006 2008 No yo creo que más todavía Sí como 2010 Sí 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 Y qué gracioso Ni me acordaba que eran Con ataque y defensa Y se podían jugar con ellas No y espérate Qué ataque y qué defensa No sé si lo alcanzan a ver 90 mil 89 mil Acá O sea 89 mil No manches Es increíble Por cierto Mándale un saludo a Jacobo Que está en la cámara Jacobo Volteala 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 Y digo Qué mala Qué mala Y este Vamos a darle Vamos a darle Mira Tengo Club Penguin En su momento Eso era Wow En su momento Eran sobres De los wow Sí 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 ¿Sabes dónde? Blockbuster Blockbuster Era puro blockbuster Cuando yo los conseguía No sabía No sé si Vieron otras tiendas Que los vendían Que yo creo que sí O Sambo Seguramente Seguramente sí Fíjate que yo nunca compré Uno de esos Pero eran sobres muy buenos Son de esos sobres Que te dan gusto Abrirlos Porque son como De metal De papel de metal Eso para mí era adictivo Sí yo creo Generó una adicción en mí Desde muy pequeño Que prendimos las luces Yo no quiero Le sigo contando Sí yo le sigo Mira Ya se prendieron Sí que para mí Ir a Blockbuster Era lo máximo Me encantaba Porque también Por ahí deben de salir Algunas cosas de Star Wars También sobrecitos De Star Wars Compraba Y Blockbuster Fue muy importante Para mí Luego llega Sambo Que eso es con Panini Que también te voy a enseñar Sí pero Panini Ahorita está bien presente Eh pues Si quieres enseñar ¿Cómo enseñas? Tengo Ahora sí que Club Penguin La verdad sí tengo Varias perfectas O sea si tiene Sí ¿La llenaste en la colección? No Sí tiene de numeritos Yo creo que sí La alcanzo Sí la alcanzo a llenar Pero nunca Nunca me Nunca quise llenar La colección Lo que me importaba Llegó un momento Que compraba tantos sobres Que yo Estas ya eran Como X para mí Yo iba por las Las plateadas Plateadas Las holográficas Sí Y de hecho aquí Se te pasaron una sola Los mira Ah mira Aquí hay unas Uy son varias Son varias Sí Porque no venía Una por sobre O sea era random Era random Era más o menos El porcentaje De una cada tres sobres Está bastante decente Déjame decirte Porque No bueno Si sabemos que en Pokémon Una X Son dos en treinta y seis sobres Sí Sí no Y ahorita Hay cartas que están Arriba de una por mil Sobres O sea te pones a ver Que es imposible Claro El caso específico El Elumbrion V-Max Evolving Skies Está cañón Esa carta Hoy se valoriza Más o menos Entre dos y catorce mil pesos Para darte nada más Una joyita Una joyita No te vuelves loco Si te sale No la quieres ni tocar Cuando sale Literalmente ¿Por qué lo toqué Por tanto tiempo? Este Podríamos decir Que es el bulk Es el bulk Sí se podría decir Y las Bueno Que Con esa se jugaba Esto se jugaba Sí Puedes ver Tenemos aquí Mira te voy a enseñar Cómo se jugaba Era como un papel Como un piedra Papel o tijera Ok Tenemos lo que es agua Agua Nieve Nieve Y también tenemos Fuego Aquí tengo Para que ustedes vayan viendo También lo que es La de fuego Entonces Como se jugaba Esas tres Era así Agua Tú tenías Tus Creo que eran diez cartas Contra diez cartas Ok Y decías Una, dos, tres Y ponías tú tu carta Contra la carta del oponente Ok El agua Vence al fuego El fuego a la nieve El fuego a la nieve Y la nieve al agua Ok Entonces tú tenías Tus tarjetas así Si quieres agarra tres Una fuego Una de nieve Y agárrate una de agua Una de agua Ajá Vamos a hacer una rápida Así Una, dos, tres Yo te gané Ahí me ganaste Entonces tú te llevabas Las dos cartas Ok Y al final Quien tuviera más cartas Era el que ganaba Si coincidía que era agua Contra agua Se medía Con el número de al lado En este caso tú ves El número mayor Por eso las cartas Holográficas son Las mejores Porque tienen el puntuaje Más alto Va entre nueve a doce Ok Y las demás Son de números más bajos Diez Este que es nueve Nueve, once Ya ven Este es el puntaje Que dice Luis Entonces Entonces yo siempre jugaba Con un deck llena de estas Claro Entonces cuando empataba No, la tenías asegurada La tenías asegurada Sí, sí, sí No, no manches Oye, esto está Está entretenido No sé cuánto duraba Una partida Una partida Con el que duraba Unos Cinco a siete minutos No No, como ahorita Ah, no Este Partidas De Yu-Gi-Oh De Pokémon Que fíjate Ahorita se hicieron Tan rápidas En teoría Por las nuevas Reglas No me acuerdo Cómo se llaman Sino como Las nuevas Dinámica Dinámica De juego En donde puedes hasta Yo me acuerdo Que en mis tiempos En la primera Generación de Yu-Gi-Oh Ponías un monstruo Y se acabó Ahorita puedes llenar Todo tu Tu campo De puros Monstruos Y ya no Ni siquiera Podrías Hacer nada Al otro Contrincante Y te mató Fíjate que Yo no sé Porque a pesar De que tengo Muchísimo Pokémon En su tiempo Tuve Yu-Gi-Oh Que no sé No sé dónde quedó Me duele Era de mi hermano Mi hermano tiene 32 años Ok Yo tengo 20 Ajá Mi hermano Coleccionaba Yu-Gi-Oh Y me duele Porque yo siento Que tenía cartas buenas Ajá No sé Nunca dónde quedaron Oye Fíjate Que a comparación De Yu-Gi y Poké Yu-Gi Las cartas buenas Son muchísimo Más caras Sí Pero el pulque Es muchísimo Más barato Ah Es mucho más barato Y es algo que dices Como si una cosa Claro Es como la contraria Literalmente De una Ah sí Cierto Que como una carta Porque cuesta Como 10 centavos Y de Yu-Gi-Oh Como 2 centavos Ajá Exacto Más o menos 10-2 Algo así El porcentaje Haz de cuenta Más o menos Es muchísimo más barato El book de Yu-Gi Que el de Poké Y es increíble Porque dices No lo veis Las cartas de Yu-Gi-Oh Que valen Sí No No Es más dos oscuros De primera edición Uy Claro ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? Ah Que quede grabado Porque Te lo dije ya En su momento Pero uno de mis sueños Es Invertir No comprar Invertir Porque siento que es una inversión Invertir en un sobre De primera edición De Pokémon Sí Y la verdad es que es algo Eso Complicado No, claro 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 Claro, sí Y Hoy cómo está Tengo una duda Que no he resuelto Tú que sabes Un poco más Es riesgoso Sí A lo peor exactamente Ah, ok Sí, entonces no están inversiones Más una apuesta No Pero también tienes que saber Más o menos A dónde vas Porque También si tú buscas Ese sobre Y te sale Cuatro mil pesos Te va Obviamente El resellado O sea El resellado Entonces Y ahorita Como está Muy cañón Pero muy cañón Sí Se está vendiendo Y hay muchos productos Que son falsos Y como la gente sabe Que lo guarda Que no lo abre Ya hay sobres Que ya estuvieron abiertos Llenas de cartas normales No hagan eso Nunca Eso afecta A la comunidad Del coleccionista O sea Es cañón O sea Malo Y lo peor de todo Es que te están vendiendo Ese sobre Que está carísimo Y tú te llevaste ahí Sí, claro Claro Y uno de los booms Fue el video De Logan Paul ¿No? Sí Ese fue uno Que alzó un poquito El mercado De las cartas Y todo Sí lo vi Sí, sí Fue muy padre Sí Es algo Incluso Pokémon Yugi Y todo eso Es como la bolsa Sube, baja Es un mercado volátil Y detonantes Como Logan Paul Es lo que maneja El dinero La letra Mira lo que acabo de encontrar Aquí dentro de la caja Es el instructivo De cómo jugar Ah, lo de aquí Ajá Y te voy a decir Algo curioso Venían a veces Este tipo de cartas Todas tienen nueve De valor Ajá Pero mira Vienen como en diferentes lugares Ajá Y en algunos No en todos los sobres Te venían Unas stickers Para que tú los personalizaras No manches Entonces Aquí me acabo de encontrar dos Te invito a que tú personalices el tuyo Y yo personalizo el mío ¿Cómo crees? ¿No está? ¿Te late? Sí, claro No manches Yo te digo Esto es un honor Porque hace cuántos años? Esto es Fue una navidad Me acuerdo Debe ser del 2014 2014 Más o menos 2014 Estamos en 2023 Amigo O sea Me estás dando un honor Que has conservado Por todos estos años Claro No estoy halagado Halagado Mira De hecho atrás viene Enséñalo si quieres Para Sí, yo lo veo acá Y ustedes lo ven ahí Es el personaje El sticker Y cómo queda Claro Y tú podías personalizar Todos como tú quisieras No manches Está padrísimo eso Sí, está padrísimo Eso yo no lo había visto nunca En unos sobres La verdad Acaba de pasar algo En... Híjole Lo malo es que no me traje mis carpetas Sí me la traje Pero está allá Este... Hay una carta De Pokémon GO De elección oficial De Pokémon GO De Pokémon Y Hace cuenta que era Una carta de un Spinar Ok O de un... Ya no me acuerdo cuál es más Pero Tú veías En la parte de abajo Ya ves que tienen algún indicio O indicador De la numeración De huevo 109 de 110 Ándale Al lado de esos De las de Poké Y venía un Vito chiquito Al lado Entonces tú despegabas Había una estampa Me quitaba la estampa Y era un Vito Oh, no es cierto Sí, sí ¿Cuánto tiene? Tiene El año pasado Vito es un gran Pokémon Sí, no Y esa... 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 Yo no me enteré De eso yo no me enteré Sí, no Y esto fue un boom Porque fue la primera vez Que Pokémon hizo el por el estilo No, la neta es que se pusieron un 10 Y este, como tú dices Es como muy... Pero está padre, ¿no? Este tipo de ideas que implementan Así es Son bien dulces Porque puede que le guste al mercado Puede que no Claro Pero cuando se hacen bien Ajá Esto de que en algunas cartas Y todo Es muy, muy, muy bueno Son buenas ideas Y se apoyan Sí, claro Bastante bien Y te hace más interactivo El coleccionismo Claro Que muchos, como tú Lo guardan Y lo preservan Que ahorita nos está dando el honor De que hagamos esto Personalizar uno ¿Cuál, tú? ¿Cuál, amigo? La que quieras Mira, esta es la 110 de 110 ¡Azu! Vean La última de la... Es la última 110 de 110 Y yo tengo la nueva La 109 de la 110 Van a ser estas dos 109 de 110 110 de 110 Así están al principio Y ahorita les enseñamos Cómo quedan Todos facheros No manches, amigo Un honor Un honor Vamos a ponerlo aquí Y Jacobo dice Ah, yo también quiero Se le antoja, ¿verdad? Sí, chido Vamos a ponerlo aquí Van 16 Ok Aquí nos estamos preocupando Por todo No manches Qué gusto El mío quedó coqueto, ¿eh? Coquetísimo Ahorita vamos a ver cuál Yo espero que lo esté haciendo bien, carnal Porque No manches Así Tú no te preocupes Y como quede Era parte de De su belleza Claro Ay, ya me Vino un recuerdo Por ejemplo Cuando pegabas mal Una estampita Del álbum del mundial Ay, no puede ser Uy Me enojaba Era horrible Me enojaba Y veías Cómo Cómo le hacías Para arreglarlo Pero tú querías Que quedara derechita Sí Y lo malo es que Las hojas de los álbumes Es como muy papeloso Lo despegas Y valió Sí Uy Me pasó una vez En el 2010 Con el álbum Del El naranjita Del mundial Sudáfrica 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 En el 2010 Se me rompió De la parte de México Aparte No Yo tuve que ir con mi papá Y compré otro álbum Y lo volví a iniciar Sí No manches Eso es una lana Llevaba muy poco Llevaba muy poco No llevaba mucho Pero Sí Lo tuve que volver a iniciar Es que eso Huele Huele de alarma Pues mira Así quedaron con ropa Así quedaron Así quedaron ya personalizados Vean nada más Ustedes juzguen Traguetas de Disney Yo no sabía eso Uy es cierto No me había fijado De Disney No sabía que era Club Pink ¿Era de Disney? No 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 La verdad es que no sé Según yo no Pero para Estos son cartas oficiales Cartas oficiales Sí 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 Es completamente oficial Es Disney No sabemos Tato curioso Que revelamos ahorita Bueno Seguimos Seguimos con ¿Qué más sorpresas tienes amigo? Te digo que no No sé Aquí traigo La cajita De Adrenaline Una marca de Que me gusta mucho De tarjetas deportivas 2014 De Panini De Panini Panini Me encanta Panini Me encantan Sus cartas gruesas Que se sienten Sí sí Panini es Muy bueno No sé Vamos a descubrir Tengo de todo Hay de todo Alcanzan a ver Se ven varios tamaños Entonces Estas son distintas cosas Sí No es una sola Vamos si quieres Por tamaños Así para sacarlas todas Exactamente Aquí quiero que se Me juntaron dos Aquí hay algo No tengo idea Mira Yo empecé a comprar Esto no sé Nunca lo había visto amigo Yo tampoco Yo tampoco Era mío y no sé de qué es Era mío y no sé de qué es O sea Me recuerda One Piece Algo Algo parecido a One Piece Parece One Piece Pero no creo que sea One Piece También son de Estados Unidos Todo lo que La mayoría de lo que te traigo Que no Por ejemplo No son ni Club Penguin Ni las tarjetas de papelería Ajá Todo Más o menos Todo esto lo compré En Estados Unidos Todo 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 Más o menos Es que te digo que no sé Sí Tarjetas de Ah no Este es Ay es un anime No me acuerdo cuál es Ustedes no 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 Nada Ahí que nos digan En los comentarios De animes Porque yo ya reconocié este Pero no me acuerdo Satch Bell No No me acuerdo Sí No me acuerdo A lo mejor ya está Ese es el nombre De la anime No sé ni siquiera Si se juegue Tiene que Tiene que ser Ah sí Mira Power 4000 Sí 2000 Si viene con poder 1000 Sí Yo sí Yo llegó Te digo Llevo un momento Donde compraba Lo que fuera No Un sobre bonito Ok Ah ok Sí O sea si te llamaba la atención El sobre Exactamente Sí Que fuera un sobre grueso Que fuera un sobre Con el papel Y la jugada No sé Me fijaba mucho en eso Yo ya veía sobres Que ni conocía Pero decía Está muy padre Claro Quiero saber Y compraba Dos, tres sobres Compraba dos, tres sobres Compraba dos, tres sobres Por ahí va a salir algo de Magic Compré dos sobres Porque estaba carísimo Hasta la fecha Los Qué buenos sobres Y lo que de todo Es como dices O sea Tú sientes el sobre Exacto Y te dan las ganas De abrirlo Y hay otros que dicen No manches No lo voy a abrir jamás Sí, no Me pasó mucho tiempo Que tuve Yo tuve guardando Casas de Pokémon Con esos que te viene justo El tapete Te viene la megacarta Y la carta chiquita Y los bonitos Y todo Los guardé dos años No manches Porque no Sí Llegó un momento Y dije ya No puedo más Pero los quería guardar Para así Me gustaban Como se veía Guardarlos Y llegó un momento En el que los abrí Es que esa ansia Sí, claro Yo también tengo productos Yo sabía que había ahí Unas tres, cuatro X En todas las cajas Y yo quería saber Cuál es Era Y como tú dices Hablas mucho de X Porque eres de esa generación O sea Tú coleccionaste Cuando estaban las X Las primeras Porque déjame decirte Que acaban de regresar Este año Mira Tiene mucho tiempo Que ya no estoy metido En el coleccionismo Y no Yo solo me acuerdo Que era Abres tu sobre Vienen las comunes A una que otra energía Y viene una rara De que tiene abajo En vez de puntito Estrellita Así es Y una Pues ahí era la sorpresa Que tenías que hacer Tu truco dos O algo así Habían las reverse Creo que En ese tiempo Todavía había las reverse Reverse Y Unas que eran como las comunes Pero el dibujito Su brillaba Ajá Esas se llaman Horográficas Estaban las raras Que eran las raras normales Que no tienen ningún brillo De las que tú dices Con la estrellita Las mismas raras Pero con holográfico adentro Exacto Que esas son las holográficas Y luego están las reverse Las reverse Esas sí puede ser De cualquier rareza Común Ok Infrecuente Lo que sea Y esas te las aseguraban Y lo mejor Que de la X Dera Tú Luego si te escapaba Deberías el borde negro Y decías Ya Ya la hice Ya la hice Ya la hice Y claro Era un gran silimiento Eso eh Y eso es Algo que el automotorio Acaba de regresar La X No es el mismo concepto Pero regresaron La X Incluso las imágenes Como quisieron Integrarlas Al formato anterior Pero Están experimentando Están experimentando Entonces ¿Le está gustando el mercado? ¿Le está gustando el público? Está roto Está un poco roto Ok Entonces Las condiciones Aplican como unas bi Esas ya no te tocaron a ti Las bi Que son de la generación De espada y escudo Y ahorita Con lo que es Escarlate púrpura Ya regresaron las X Ah ¿Sabes qué? Ahorita que mencionaste esto Yo he comprado mucho Sol y Luna Sol y Luna Sol y Luna De la generación pasada A espada y escudo Ok Y esa anterior Era EX Ok Sí No Era XY 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 Que es en donde venían Las X Desgraciadamente Sé Que no te traigo EX Ah sí Una triste historia Una triste historia Yo Tuve que vender Por temas personales Tuve que vender Gran parte de mi colección Esto fue lo que me sobró Pero En su momento Vendí Mis cartas buenas Mis cartas EX Por Por una necesidad Por una necesidad Creo que todos hemos estado En ese momento Creo que también Es parte de los Todos los coleccionistas Han vivido eso Así es Que tienes que desprender Ya sea porque ya llegó el momento Porque necesitas el dinero La verdad Que te digas Yo todo mi dinero Lo tenía en esto Invertido Porque sí es una inversión Claro Lo vendí Y pues ya Cubrí mis necesidades Y esto fue lo que me sobró No traigo EX Pero Ya cuando hablamos Pokémon A ver Qué cosa sale Porque yo me acuerdo La verdad Que hay ahí Eso es lo más chido El poder Revivir todo eso Y aunque ya no sea Con cosas O sea Con algún brillo O algo No, pero yo sé que por ahí Una cartita Me encantaba Por ejemplo Gengar Buenísimo Yo sé que si veo una carta Por ahí de Gengar Hasta me la voy a quedar Sí, claro O sea El Gengar siempre es hermoso Entonces Siempre Somos fans de Chérez Y de Gengar Claro Claro que sí Siempre hay de todo Pero nunca falta uno de Gengar Claro Bueno Estoy viendo amigo Sí Béisbol Pero ¿Te gustaba o por el sobre? Por el sobre Por el sobre No Mira Justo Le voy a enseñar a la cámara Que sirva Que sirva Vengo de Vean Vengo del casino Y metí Dos parlays de béisbol Justo Dos parlays de béisbol Que perdieron No son ganadores Ya los perdí Pero eso se los está enseñando Ahí se Y no Y Y ahora me gusta el béisbol En su momento Cuando compré estas cartas Yo no tenía Ni interés No sabía nada de béisbol No me interesaba el béisbol Pero No sé ni siquiera De qué empresa Hacían estas cartas Pero qué buenos sobres tenían No y te iba a decir Están buenas Si las sientes Sí Te ve que son de buena calidad Están más pesadas Que incluso las de Pokémon Que cualquiera Yogi Magic No sé Ahí sí Es que sí Están pesadas Pero sí Lo único que nunca me ha gustado Son los bordes en punta Sí Porque es muy fácil Sí Se te doblan muy fácilmente Aquí tú sabrás Pero a pesar de tanto tiempo Mira Sí Ahí tenemos De hecho esta Estaba hasta adelante Entonces por eso Se maltrató Pero por ejemplo ¿Tú sabes sobre estas rarezas? Nada Nada Ahí puede haber una carta Tal vez buenísima Porque de verdad Eran sobres de Estados Unidos Que te valían 4 dólares 99 Hacia una lana Exactamente Entonces ahí puede haber Una joyita Y la verdad yo ni sé Y yo te digo Que llevan guardadas Estas cartas más de 9 años 8 años No manches O sea todavía más viejas Sí Y se ven padres Se ven bonitos Se ve que unas tienen Holograma en el nombre De así como más relieve Esta no tanto No, no le sé Te juro que no le sé Nada de béisbol Tengo unas Que encontré una vez ¿No tienes? Ajá Que vi la bolsa Con que te dije ¿Cuánto cuesta? 10 pesos Sí, claro No manches Quiero un bolche Más o menos de este abuelo Yo vi un video De que una persona Compró una caja De sobres De como un primer edición En una tienda De ganache En Estados Unidos Ah, sí Creo que tú también lo vi Y quedan baratísimos Que se le dio Como toda la booster box Sí, dame 10 dólares Ajá, algo así 20 dólares Por la caja que vale ahorita Esa caja debe de valer Más de un millón de pesos Más Más de un millón de pesos Diego, la cifra No la tenemos exacta Nos podemos exagerar Tal vez nos quedamos muy abajo Pero Es una lanota Sí Una lanota que 36 sobres Por 3 mil dólares En sobrepone Y lo peor de esto es que ni sabes ¿No? ¿Qué es lo que podrá salir ahí? Así No, te sale un Charizard Y mira Ya todo lo que compras No, no, no Son más de las De las del principio De las del principio No sé si alguien ya puso algo aquí Si ya sabes Son holográficas Órale, sí se ven bien Se ven padre Chance vale 250 dólares Y yo no sé ¡Su madre! Y yo no sé nada Y es que estas Te juro que nunca las había visto Nunca, nunca, nunca El anime Tengo el vago recuerdo Creo que es una marioneta Si no mal recuerdo Ok Pero Ahorita que dijiste marioneta de anime Creo que me vino a la mente Pero no sé nada Es que ve Si parece marioneta Sí Entonces creo que sí Pero no sé cómo se llama La tienes en un orden específico No No, no, no Perdóname Es que Pues es que yo sé ¿Qué me dijiste tú De mi colección? Ah, no Que me encanta el orden Con la que lleva su colección Porque Todo está en carpetas Y todo está Específicamente en su lugar Yo era así Yo De hecho, miren Aquí traigo una carpeta Que fue un intento De llenar los 150 Y un Pokémon Sí No está llena Porque me dio flojera Claro Y no encontraba Todas las cartas necesarias Pero Se hizo el intento Y yo llevaba un orden Tengo también De Para cuidarlas Las topload Todas mis cartas Que vendí antes Venían en estas fundas Y el borracho Que tocó Sí Las dejé con todo Y fundas Las vendí Las vendí así Hermosas Bonitas Ordenadas Todo Y se ve que las tienes O sea Aunque estén Sí, claro Cuidadas Están cuidadísimas Cuidadas, sí Cuidadas, sí Están Pero Turísimas Están cuidadas Pero desordenadas No lleva ningún orden Solo las tiré por ahí Amigo Háblame de esto Absolutamente No sabemos nada Nada Pero esta caja Va a estar llena de cosas Que no sé Nada No manches Sí, la verdad Esto me recuerda A los holocons No creo que te haya tocado Jamás No Pero ¿Qué dices de que son? No sé Invisimouse 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 De 2009 a 2013 Sí, cierto Aquí vean Y de hecho es una figura Ah, juega con tu app No sé si Esto se escanee Y era tu monito En la app Pero en ese tiempo Todavía estaba muy verde Todo eso Sí, yo creo que sí Y ve Todas son diferentes Por la parte de atrás Yo creo que Es que era como Para escanear Es como un poder ¿No? Sí Pero del 2009 a 2013 No me suena No manches Ahí está Ahí están bonitas Uy, están padres No me acordaba Metal Ve esta Está como más holográfica Ah, y tiene su nombre Max Colt Pup Uy, están Están interesantes Sí, sí Sí, la verdad es que Te decía Yo veía sobres bonitos Y los compraba No, ya me di cuenta Que sí, eh Vean esto Aquí tenemos Otro recuerdo hermoso Skylanders No son cartas de sobres Ajá Esto te venía Cuando comprabas El muñeco Ok Pues esos no son sobres No Esta era la carta Con la que podías jugar El videojuego Ya, me acuerdo Sí me acuerdo De ese Y te traigo Un Skylander aquí No, madre mía Lo voy a sacar una vez Lo amerita Sacarlo Para que vean Como era Ya la media Vamos, vamos Cierro Cierro Mira Por ejemplo Estos son de Skylanders Estos eran como Para jugar Skylanders Tenías que tener tu consola Y aparte el portal Comprabas un portal Sí Comprabas un portal Comprabas el muñequito En Venga No ¿Cómo se llama la tienda de La tienda de videojuegos? Game Planet Game Planet Sabes, yo vivía en el incómodo de Jacarandas Al ladito de donde ahorita es el Costco Ok Y me quedaba en Plaza del Parque Ahí me volvamos Yo compraba en Game Planet de Plaza del Parque Ahí va Todos los días Sí Todo el tiempo Estos son los Como especialidades Este Déjame ver si traigo uno normal Para que vean Ya mezclamos las tarjetas Con juguetes Sí, hombre Bueno Y aquí te traigo uno Este es Mega Normalmente son más chiquitos Los normales Pero este es un Mega Guau Y Los cuarzos se le prendían Cuando lo ponías en el portal Tú metías a tu monito en el videojuego Y aparecía en la tele Y se transformaba Este nunca lo había visto Nunca lo había visto Vean esto Era de Skylanders Sí Ahí tengo Todas las tarjetitas Esos son todos los muñecos que compré Ya no tengo los muñecos Creo que se los regalé a mi sobrino en su momento Duele eso Siempre Yo también Mi mamá me estaba diciendo Oye, es que ¿Qué hago con tu caja de juguetes? Regalalos Yo Hoy me arrepiento Como no tienen una idea Claro De esa decisión Eso siempre pasa Siempre pasa Y luego Tú lo cuidas ¿Se lo das a alguien? Que lo avienta Que lo robe Que lo muerde No, yo sí siempre le dije a mi sobrino Cuando le regalaba algo Le decía Esto es muy importante para mí Te lo voy a regalar Pero solo lo único que te pido Es que lo cuides Era lo que a mi mamá me importaba Que lo gozara y lo cuidara Claro Claro, sí Eso es lo más importante Pues yo creo que en el coleccionismo Usarlo y cuidarlo Sí, porque es muy Digo Usarlo Toda la vida hemos visto Tarjetas Claro Y el preservar las tarjetas Hay unos que tú las ves Y hay los niños Incluso las se meten Luego a su bolsa Y dices No, tiene un arte alterno ahí ¿Por qué hace eso? Mira Dragon Ball Dragon Ball Te digo Mi hermano tiene 32 Fue lo más fan de Dragon Ball Mi hermano Pero yo nunca vi Dragon Ball ¿Nunca viste Dragon Ball? Nunca viste Hasta la fecha Nunca viste un episodio de Dragon Ball No manches Obviamente conozco a Goku A Vegeta El Kame Kameha Pero Yo A mi sí me gusta Dragon Ball Pero Es como que de mis animes más De los que menos ve Eso me gusta Pero cuando yo era niño Eso era mi Es que Dragon Ball En su momento era Lo top de lo top ¿No? Sí, literalmente Cuando pegó el boom era No, todos nos volvimos locos Cuando se puso como Super Saiyan La primera vez con Transparencia Digo No me entiendes Pero Más o menos Un poquito Si te puedo entender Sí O sea Si Dragon Ball está presente En lo cotidiano ¿Sabes? Sí Es cultura general Exactamente Cultura general Estoy viendo aquí Que Son Chaotic Caotic ¿Ok? Caotic No tengo idea Tampoco lo que sea Yo creo que te estoy Por ejemplo Estas de Dragon Ball Es un sobre que compré Claro Ese es un sobre que compré Por eso te digo Que esta cajita viene De Puros sobrecitos Ajá diferentes Y todo lo que encontrabas En Estados Unidos Como bien decías Exactamente Sí porque todo La mayoría de estas No te juro que no lo había visto Bueno Las de Baseball Esta no la conozco El Club Penguin no Va a quedar muy padre el video Porque si son sobres Que no se ven comúnmente La verdad En aperturas O así Son muy raros O no tan populares No tan populares Algo que no fue aquí también O sea Algo que no apareció Ah sí No creo Sí de hecho Tienes razón Sí cierto Porque te juro O sea Yo fui muy presente No es como que tengan La mayor experiencia Pero no me acuerdo De haber visto Ni siquiera acerca de esto Son padres ¿Sí? Sí 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 Ah y este No solo se Mira Este trae ataque Defensa Y aparte Cuatro Habilidades Habilidades ¿Sabes? Va a ser más complicado Jugar esto ¿No? Sí Aquí tienen unos numeritos Ahí pueden ver Están los ataques Supongo que era la vida Que dijiste ¿Verdad? Y las habilidades Harry Potter No manches Harry Potter Harry Potter Y debe de ser Buen sobre O sea Todos estos son de buenos sobres Pero no tengo ni idea Ni me acuerdo La verdad Ustedes van a ver Que estoy aquí Viendo yo primero Pero es que Son cosas que jamás En mi vida había visto O sea Vamos a ver Ustedes si lo han visto Si sí O sea Nosotros nos estamos equivocando Y si los vendían aquí Nada más No nos dimos cuenta Díganlo Pónganlo ahí en los comentarios Vamos a ver No es que Qué chulada Pero no me acuerdo De haber visto esa Y yo soy Relativamente fan De Harry Potter Entonces Sí me gustaba Harry Potter Pero no me acuerdo de esto Vamos a ver ¿Panini? ¿Era de Panini? Entonces fue de aquí No, no, no Eso es de No sé de qué se llama Esta es de la NFL De la NFL No, sí Esto lo voy sacando acá Y es un código Esto es un sobre Mira se ve Claramente era un sobre De cinco cartas Sí Sí Son sobre cinco cartas De NFL Los Osos Minnesota Que ya va a empezar La NFL Ahora en septiembre Las Panteras A ver ¿A qué equipo le vas? ¿Yo? Y ahí vamos a empezar ¿Verdad? Yo soy como mi papá Yo le voy a los vaqueros Ya Cuando dicen papá Es porque le van a los vaqueros Sí Claro Es correcto Broncos Es como si eres abuelito Aquí en México Le vas al corazón Ándale Más o menos así ¿No? Sin afectar a nadie Nada O sea Como dice el tiktoker Cotorrea Tú, Jajobo ¿A qué equipo le vas o no te gusta el americano? ¿Ah, el americano? ¿Qué le preguntabas del fútbol? Ah, sí, de la americana Sin agravar nada Cotorrea Chiva Cruz Azul ¿De dónde somos? De Marqueta Yo creo que Le voy más al box Me da un código Y ya está vigente No sé si ya se juega esta cosa Es que son de Black and White Es todavía más viejo Black and White Black and White Eran muy buenos sobres Creo de ahí es el reshiram Que estábamos hablando De ahí es el reshiram Salían mejores Salían cartas Padres Más fácil Me acuerdo que en esos sobres Salían mejores cartas Y creo que ese ya no está vigente Ya nada más Le sirve como colección Porque ya No es jugable Ah, miran Estas son igual de Este está diferente Sí, miran Sí, sí, sí Uy, vean esto Transparente Este tipo de cosas me encantan Sí, totalmente Mira esto ¿Qué? No van ¡Muchas! Vamos, sí Vean esto Qué bonitos animales Qué bonitas cartas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Esto me impresiona demasiado En mi momento como niño Me hubiera gustado Que más gente compartiera mi pasión Claro Yo creo que eso fue Una de las cosas que Que yo tenía el corazón De coleccionista Pero enorme Y a pesar de que a nadie De mis amigos Le interesaba el tema O No, no, no Yo llegaba y les decía O cartas Pokémon Y se me hacía muy triste Porque a mí me encantaba Cartas Pokémon Yo me refugiaba Entonces en los videos de YouTube Sí Compartía mi pasión Con la gente de YouTube Pero nunca tuve amigos Físicos Cerca Que le apasionara Este tema de cosas Sí, es que La neta Es un El ser coleccionista Es caro Es caro La neta Es caro Y no es para todo Y a mi edad Que yo tenía Era menos normal Así es Porque no tienes acceso a dinero Exactamente Entonces Era un problema Era depender de tus papás Claro Queda aclarar Yo jugaba boliche Profesionalmente Y cuando ganaba torneos Era para mis jóvenes Claro, sí Siempre el dinero Que ganaba con mis torneos De boliche Para que vea Que si era bueno Claro Por supuesto No manches Estaban bonitas Sí Vamos a seguir aquí Con No sé Skylanders También Es como una Nueva ¿Cómo se dice? Expansión Una nueva expansión Sí Una diferente Son los monitos No, creo que estas Sí son tarjetas de sobres Esas sí Estas son las que venían Con el monito Ah, eso puede ser Sí Estas son de sobres Ya me acordé Estas son de sobres Y estas solo venían Con los monos Mira nada más Es que está padrísimo esto Me encanta No conozco nada Les juro que no sé Continuamos Detalles técnicos Detalles técnicos Pero continuamos Al último te estaba diciendo Que si tuviste el mismo sueño De querer sacar Como tu Tu expansión Como tus cartas Tu diseño Yo me acuerdo Que hasta dibujaba Mis monitos Les ponía nombre Les ponía su ataque Su rareza Y los guardaba En un sonrecito de papel Y yo hacía mis sobres propios Me hubiera encantado Sacar mis Mis monos Sí, sí, sí Mis cartas Fíjate que No tuve una experiencia Como la tuya Pero sí hice mis propias cartas Cuando yo era más chico Pues es que también Digo, esto era carísimo Claro, quería Yugi A vos, quería Yugi Y que me salen Mis papás con que No, no A vos Las calcabas Me las hice yo No podía calcabas Aunque no tenía Pero yo de mi vista Con la tela Las hacía Y yo de hasta Incluso les tuve un afecto Claro Increíble Yo sí llegué a tener Mis propios hombres Y también eran mis favoritas O sea, yo Con mi creatividad Con mi imaginación Hacía mis monos Y este brazo Le pongo, no sé La mano de tijeras Y este poder Y eras más feliz Que incluso que te saliera Algo muy claro Claro ¿Por qué? Porque lo hiciste tú Sí, era Lo que más te gusta O sea Porque viene de tu creatividad De tu imaginación Así es Sí Vamos a continuar Vamos a continuar Nos quedamos en En que habíamos sacado Como las tarjetas de sobres ¿No? De Skylanders Sí, estas son de Skylanders Y aquí salió Más Dragon Ball Más Dragon Ball Y este Pero son distintas Sí Todo es oficial Ok Excepto Las tarjetas de papelería Cuando yo te las muestre Ok Pero todo es oficial Aquí no voy a enseñar todas Pero para que vean Más o menos Qué es lo que había Déjenme ver Si hay alguna Con algún brillo Oh Gohan Por el amor de Dios Una buenísima carta Gohan En Super Saiyan 2 Hay en una serie de serie Déjenme ver A ver Hay alguna Este Icónica Se las voy a enseñar Porque Son muchas Es mucho Ya nos pasamos De lanza Con el Con el video Ya se nos acabó La batería Volvemos a hacerlo Vean esto Gohan Ya dándole En la torre a ser Este está padrísimo Y me dices Que son oficiales Oficiales De fungi Fungi Funi animation No sé si se alcanza A ver Y si Eso significa Que son de fungi Eso No sé si se alcanza A ver Si no los voy a poner Por ahí La cajita se acabó Por fin Se acabó La cajita De cosas que no Que Déjame te digo Aquí Ya Ya Ese Creo que tu video Se va a hacer todo De un poquito más raro Tú dale Esto es A lo que venimos Lo vamos a pasar rápido Pero te voy a dar Una explicación Es Una carta especial De cada cosa No manches Un chance No de todo Pero si es una carta Que me gustó No sé si especial Pero me gustaba De la ¿Cómo se le dice? De la colección Pues De Harry Potter De Mario Bros De la NFL De Yu-Gi-Oh De Pokémon De toda tu colección De toda la colección Aquí tengo Unas cartas Que me gustaban Ok Ya estoy viendo Demasiadas cosas O sea Ya empezamos con Magic Que no hemos marcado No hemos sacado Una de Magic No sé si traigo Magic Sé que compré Dos, tres sobres Pero esta quedó El mínimo Esta queda No tengo absolutamente Idea de Magic Sé que es caro Pero hasta ahí Sí Y quién sabe Porque también Me gusta Magic Pero nunca he comprado Magic Bueno Un poquito Tenemos Nuclear No sé Ni cómo se pronuncia También es oficial Pero no sé De qué está No No tengo idea Esa sí No tengo idea De nada Si ustedes lo recuerdan Ahí pongan En los comentarios Este sí Nada Tengo una holográfica De Mario Bros ¿Es esto? ¿Dónde salían? Blockbuster Blockbuster Y esto era como De un Atrás Hacías como un rompecabezas Con las especiales Como un rompecabezas No manches Tenemos igual Harry Potter Pero esta carta A ver si se alcanza a ver Porque está difícil Es como de las ghosts Es un estilo ghost Un holográfico ghost En donde se ve No sabía ese nombre Sí Holográfico ghost Es en donde se alcanza a ver Dependiendo de la luz ¿Sí se alcanza a ver un poco? ¿Tú me dices si lo muevo o lo veo? Ahí gira lo hacia arriba Y hacia abajo Ajá, sí ¿Sí se alcanza a ver? Está muy bonita Y es un fantasma seguramente Claro Tenemos NFL Que es del equipo De mi hermano De Miami Los Miami Dolphins Tienen ratos Sin ganar algo De esos Miami Antes eran bien maletas Pero ahorita le han subido No han ganado No han ganado Pero han subido Sí Sí, sí, sí Tenemos igual La que habíamos hablado Iconic Buenísima Hermosa No Caótica Caótica Esto Yo me compré un álbum De Dragon Ball Te digo que no sé nada De Dragon Ball Pero hasta el álbum Tenía estampas Pero había especiales Que eran de este tipo De hecho Esa la arranqué Del álbum Si se puede ver Atrás Si ves Si se alcanza a ver La arranqué Porque la quería guardar En funda Pero entonces Esto es un sticker Eso es un sticker Ok No es car Pero es como Si quieres sacarla La puedes sacar Para que veas Cómo es Para que la describas Porque así es muy distinta Oh, sí Es rígida Ajá O sea Literalmente es Casi una tarjeta Exacto Eso era muy nuevo Porque era Pues era Eso tiene Fue en el 2000 Casi 2008 Y ver que una estampa En un sobre Se fuera como tarjeta Y se moviera Era muy nuevo Está preciosa Está preciosa Igual tenemos Acte Tienes una O sea Estas especiales Son especiales Sí, sí, sí Sí Igual Skylanders Tenemos Este era de Club Pingüin Era un código especial Te daban muchísimas cosas En el videojuego Quiero creer que ya lo Cajeaste No me acuerdo No, pero Club Pingüin Ya hoy en día Ya Pues como sea Casi un día Entonces No, pero te regalaban Accesorios especiales Ajá Pero vean Está bonita la carta Está con Ahí sí El código sigue vigente Pues aprovechen Tenemos Dragon Ball Dragon Ball Z Este No tengo idea La verdad Ok Es como las que Pasamos Pero está diferente En la parte de atrás Mira esta carta No la habíamos visto Esto System System No tengo idea Amigo Tienes 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 Te dije Que no Que no Conozco Eh Que no Conozco Igual Béisbol Si de plano Nada de eso Conozco Menos lo de béisbol Igual ya habíamos visto Invisimals Invisimals Con sus Codigazos Hacia atrás Si ubicas La Tops Como la marca Tiene buenas cartas Tops Tengo un Vago recuerdo De que lo ya Lo había escuchado Y este es de La UFC Que raro No había visto Tarjetas de la UFC Carta de la UFC Del 2000 Ahí debe venir el año Atrás Es de 2014 2014 Tarjeta de la UFC Y creo que no tengo Más tarjetas Es la única De la UFC Que tengo Esta tarjeta Es de Papelería Pero te gustaba De Angry Birds Claro Si quería tener Una de cada una Y ese Cuerquito Lady Pig Este igual Desde Basketball Basketball Otra cosa Que tampoco Sabemos nada Te voy a enseñar Las siguientes cuatro No son oficiales Son de Papelería Pero Era lo barato Y también Me gustaba Coleccionar Ese es de los De que dices De Funko Que ahorita están Andale Figure Art Andale Exactamente Un Creeper La parte de atrás La parte de atrás Y ese es de Minecraft Y este es Stevie Creo que si no Si Stevie Tenemos Super Mario Galaxy 2 Y esto ni existía realmente Es de papelería Es de papelería Luego Yo compraba Tarjetas de fútbol De papelería Y no podían poner Los nombres originales Entonces Messi No se llamaba Messi Se llamaba Leonardo Messi con Z ¿Sabes? Si, si Para evitar Si, claro Exactamente Eso era muy gracioso Tenemos Ya vimos Las primeras Que dijimos De los Minions De Minions Y esta es Este es Salsido Salsido Es de fútbol De la Copa de Brasil 2014 Imagínense No, no, no Este está increíble Por aquí salió Ah, es Skylanders Ajá Es como Un rompecabezas Es un rompecabezas Sí No, no como hermano Perfecto Vamos a continuar ¿No? Sí Ando Ah, no Aquí siguen estas Perdón Ah, todavía Todavía no más Sí, cierto Sí, sí, sí No, se la están guardando Skylanders Ya lo habíamos visto Este, te digo Es de Topps Esta me gusta mucho De Star Wars De Star Wars No, madre Estas eran Estas eran Estas eran Muy buenas cartas Igual te digo En Blockbuster En Blockbuster Era Star Wars Y la verdad Vi el sobre Y me enamoré de él Y empecé a comprar Varios sobres de Star Wars Aun que no era fan Pero Look, Skywalker No manches Están hermosas Son padres Ya Sí No, no, tira Yo Bueno, no, sí ¿Verdad? Sí, sí, sí Métela ahí Y yo ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí Tiene razón Tiene razón Tiene razón Aunque no fuera De una misma colección Es mi colección Exacto Claro, tienes razón Sí, por eso Por eso sí Y yo ¿Qué estás haciendo? Dragon Ball Dragon Ball No sé quién sea Dendy Dendy Es de lo El nuevo Kaiosama Pero bueno Es una larga historia Bajo Terra De papelería Igual de Fuji Arts Tengo Yu-Gi-Oh Yu-Gi Quiero saber ¿Qué es esto? Que ustedes ya lo vieron Pero yo no lo he visto A ver A ver, espérate Acuérdate que Todas estas son Cartas que me gustaban De cada De cada cosa ¿Cómo te imaginas? ¿Qué personaje? Ya lo dijiste Es un dragón No, no, no No es un dragón No es un dragón No es un dragón Un hechicero Vuelte a verla Es que A ver Recuerda mi edad Un dios egipcio Esto es un dios egipcio Es una versión de Kuribu Muy bonita No sé Ese personaje Me gustó De las que tenía De Yu-Gi-Oh Y lo guardé Y es primera edición De esa edición Sí, sí, sí No de las Como de las de Yu-Gi-Oh De las de Poké No, no, no Órale Esta carta está muy padre Cajudo Cajudo En serio Esto No les puedo decir Que me reviva Ninguna infancia Porque no lo conozco Amigo O sea Para mí que se agarró A un chavo en la esquina Y le robó sus cajas De la WWE Pero oficiales De tops También Vean Yo no había visto estas cartas Y también oficial de Panini De De béisbol Pero Panini de Estados Unidos Panini de Estados Unidos Sí Porque Panini Aquí en Panini Cuando tú compras algo en México Todo está en español No hay nada en inglés Ok Estoy haciendo cancha Porque No quiero ni que se lastimen las cosas Ni que se nos revuelvan Esto ya no está acomodado Y ya repite Ok Ok Te voy a enseñar Mira Pokémon de papelería Fletchinder Y este es de también Fungi Art Y de la expansión de XY Pero pues de papelería Estas les dicen que son Butler ¿Cómo? ¿Y por qué? Butler Porque así La neta Como chafitas Ajá Ok No oficiales Mira Encontré más stickers De De Club Pingüe De Club Pingüe Ah Tengo Ya todo lo que me queda aquí Es bajo terra Ok Pero es Es de papelería Ok Es una caricatura Que salió en ¿En qué rojo? Jetix Jetix Era muy buena Eran unas magosas Que disparabas Y peleaban Y Muy buena caricatura Que hoy en día Es Disney Plus ¿No? Pero No Disney Plus Es la La aplicación No Disney El canal de Disney ¿Disney Channel? ¿Disney Star? No me acuerdo Ah este Porque me hubiera gustado mucho Si esto es de papelería Ah este amigo Como ves a mí me gusta Que se ordene todo Pues es que ya lo tenía también ordenado Correcto Por algo está como estaba Fútbol Si quieres ir Fútbol Yo tuve un amor con las cartas de fútbol Me encantaban Me encantaban Me encantan las tarjetas de fútbol Y Estas de donde son Creo que están mezcladas No tengo idea Yo compraba Para antes del mundial Ok Estas si Son como de las Que normalmente Hay esto que las Fallas técnicas Fallas técnicas Que normalmente Son promocionales Que salen en los mundiales Exactamente Y antes de cualquier torneo Porque también tengo De Copa América De mundial De De la Nation Leagues De la Copa Oro Tú porque estás muy joven Pero yo me acuerdo Que yo coleccionaba Las cartas que salían Te vas a burlar de mí ¿Cuáles? En la leche En la la No Yo tengo Un cristiano Ronaldo De bimbo En mi carro Ahí lo tengo siempre Sí Sí De Lala También me acuerdo No Coleccionaba hasta Los muñequitos Que salían en los Nitos De los De los superhéroes De los Creo que era Painters No me acuerdo No me acuerdo Es que en los Nitos Han estado También coleccionaba Star Wars Pokémon No Así como me ves Coleccionaba Tarjetas de sabritas Coleccionaba tazos Tazos Me encantaba Coleccionar tazos Y tenía Así de tazos Yo De lo que tuve Tenía mucho Tenía tazos Me encantaba También los Voila En los Voila Me encantó Funky Ponky Te voy a contar Un tiempo Donde compré Había una promoción De Gamesa Que si sacabas un cupón Te daban un luchador De esos que tienen Cuatro bolitas Periciosas ¿Lo has visto? Sí, sí Lo he visto Una vez compré Creo que como Cuarenta paquetes De galletas Desemperador Y estaba en el kinder Me acuerdo Tengo un vago recuerdo Pero me acuerdo Y para conseguir el cupón Compramos cuarenta galletas De emperador De chocolate Y fuimos Y las repartieron En todo mi kinder La única condición Era que se encontraba En el cupón Me lo dieron Sí, claro Y regalé Cuarenta paquetes De galletas Solo por el cupón ¿Y si salió el cupón? Sí, salieron tres cupones Cuarenta galletas Y tres cupones Fui al camión de Gamesa Y me dieron mi muñequito Sí Sí, sí, sí Esos recuerdos Que les digo Que es lo bonito De todo esto Cuando te salían Dos tazos Papá No, no Ay No, no Tazos de la WWE De Pokémon Yo tenía varios tazos De Pokémon Y esos eran muy bonitos La verdad Sí, sí, sí Luego cayó una ley En donde ya no puedes Poner tazos Aquí en México En las capas Se acabaron los coleccionables De verdad Acabamos con la primera cajita Son tres cajas Déjenme decir No, no, no Mira, ya se repite mucho Esta segunda caja La verdad es que Nos vamos a tardar Nada Porque Es igual Ah, es lo de papelería Es papelería Eh Bueno, no Mira Tengo Star Wars Que esas sí son oficiales Es la que ya habíamos visto Eh Bajo Terra Pero No habíamos visto Angry Birds ¿Verdad? En las de Top Loader Nada más Ok Este es Angry Birds Me compré En su momento Fueron 150 sobres Su De a peso Pero en su momento O de Cuando el peso era caro Sí, sí, sí Cuando valía más carita Cuando las papas valían 5 pesos Los chetos valían 5 pesos Ahora valían 17 Cuando valían un peso 2.50 Claro Sí Esto Esto me llamó la atención ¿Qué es esto? Ah, no, no, no Y yo ¿Qué es esto? Mi pasaporte de Kitsania Ah Eso es un pasaporte Olvídenlo Mi pasaporte de Kitsania De No sé por qué está aquí No tiene nada que ver En absoluto Con mi conexión Les digo que me voy a enterar Yo también de lo que tengo No sabía que existía Entonces Tenemos además Dragon Ball De Mario No habíamos visto Sus cartas comunes Ah, ok Te enseñé nada más Vean Y este es también Como parte del rompecabezas Este es normal Voy a checar Si por aquí hay algo Que no habíamos visto Pero creo que ya Todo se repite Es Dragon Ball Ok Tengo mucho Dragon Ball aquí Mario Star Wars Mira Viene hasta el instructivo No, se ve bonito El instructivo Ah, de cómo jugar De cómo jugar Mira, sí Ah, está muy padre Vean esto No manches Aquí tengo las cartas Como eran Estas son las que son Este Las normales Ah, mira Salí otra de Yu-Gi-Oh Pensé que ya no iba a tener más Ya Entonces Estas son las normalitas Ah, mira Salió algo aquí Lego A su Lego Y es el Capitán Jack Sparrow Capitán Jack Sparrow Tenemos más Bajo Terra Y puro fútbol Como las de acá Claro Como las que enseñaste Sí Ok Puro fútbol Eso sería todo en esta caca La verdad se repite Es que con la primera caca Tuvimos de todo Sí, sí, sí Casi, casi era La pastura completa Claro Aquí realmente lo único Que no hemos visto Es Pokémon Es Pokémon Es Pokémon Les voy a enseñar la caja Les digo Qué desgracia Que sé que no les voy a enseñar cartas Que van a decir Wow Y es que aunque no, amigo Pero Pues lo que sobró Este Esa me da Nostalgia abrirla, amigo Y eso que no es mía No la he guardado yo Está buena Está buena Van a salir cositas Para platicar Mira Te cuento Esta es mi carpeta Intenté aquí poner Los 151 Pokémon De la primera edición Sí No pude Pero pues aquí está la carpeta Con mi intento Ahí también salió En las cajas De la bodega Y ni siquiera creo que son Son diferentes expansiones ¿No? Sí, sí, sí Se nota Son diferentes Ajá Yo nomás veía el monito Y sabía en qué número iban Y así lo iba poniendo Eso es bien padre Yo lo quise Cuando empecé el canal Quise hacer algo por el estilo Pero no con los 151 Con todo lo de las generaciones Pero Estaría muy padre Eso, eh Es algo que voy a hacer más adelante Eso está muy padre Sería empezar por expansión Primero los 151 Luego los de Yoto Exactamente, sí Le subirías el valor Lo que puede subir Eso se podría convertir En una colección Pesada Sí De hecho se supone que Depende También las mismas cartas Que tengas aquí Pero se valoriza un poquito más Cuando sí está completado Vale la pena Quiero ver si Creo que tengo las suficientes No, no Tengo las suficientes Para la colección De Club Penguin Ahora que Ahorita que vemos eso Es que son 110 Yo estoy seguro que sí las tienes Sí Yo creo que también Vamos a hacer rápido Lo que se va a abrir O los juguetes O los juguetes Sí, no, sí Es esta al final Esta es al final va Sí, porque Pokémon Lo quiero sacar al final Porque Pokémon fue mi Mi recuerdo más Más bonito que tengo Fue lo que más me gustó coleccionar Es que están preciosas Debo admitir que luego Se pasan con las Ilustraciones Que sí dices Qué aberración es esta Sí, claro Hay buenas Y hay otras Que dices No puede ser Sí, no Están preciosas No vaya a ser yo Que sí Sí estoy bien Sí están Sí son estos Pokémon Según Según yo todos esos No sé si están en el orden Porque no me las sé Sí, oye Sí, porque aquí está El último era Dragonite, ¿no? No, el último era Mew Mew Bueno, pero no Chance no tenía Mew Pero sí creo que Sí las estaba acomodando Estos son los legendarios Articuno Tú de los tres legendarios ¿Cuál te gustaba más? De las aves De las aves Zapdos Zapdos El de eléctrico Ajá Yo era más de Articuno También está bonito El último era Muertes Sí El pájaro ese En Llamas Sí Ajá, Magikarpay Tan buenos memes De Magikarpay No Innumerables Vamos a comer esto Por acá Vamos a los juguetes Tengo aquí Un Batman Eh No sé por qué está aquí Un Batman de luz Este ¿De qué año será? No tengo idea No tengo idea Pero se ve como figura coleccionada También coleccionaba figuras Tenía Tenía una gran colección De verdad Que se fue 2009 2009 Ve En su cajita Ya no se vale algo No sé No, yo era de De los que se venden Creo que la come Ajá Y así Está bonito Y ver una figura De un Batman Que no es del mismo color Que realmente es Como azul Es difícil Sí Tengo Un tarro Un tarro de los Miami Dolphins Vean esto Por ahí está saliendo de todo Este supongo que era de tu hermano Exactamente ¿Por qué? Por el equipo Exacto No es que lo conozca tu hermano Eh Bueno Ya nos enseñamos estos Los aquí hace ratito Son los poderes especiales de ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Skylander Skylander Oh 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 Ay Qué fe Esas expresiones Son las buenas Esas expresiones Qué buen recuerdo Estas son tarjetas de Star Wars Pero son las que salían en las papas No manches En las papas No manches Son las que salían en sabritas Era como equivalente a un tazo O sea valía Ajá Siempre en unas papas Venía una tarjeta de Star Wars Eran estas Sí Sabritas Venía en su bolsita Ah Y es de la caricatura Ajá De la batalla de los clones Cierto Me acuerdo Me acuerdo que compré Un buen de papas Por esas cartas Yo tengo Estas guardadas En mi cajón Ah No manches Fíjate que estas No me acuerdo de haberlas No Fueron famosísimas Fueron buenísimas Estas cartas No me acuerdo Y de qué año son 2009 2009 2009 Están hermosas Muy buenas cartas Y fíjense el tamaño O sea Es un tamañito Son chiquitas Sí Están muy padres Pero ya Ya en eso Subimos porque ¡Wow! Mira es que estas Me gustó mucho Coleccionarlas Están muy bonitas ¿No te tocó a ti Que luego Había dinero en las papas? Sí De 20 pesos Pero también hasta monedas ¿No? Llegaron a Sí De 5 pesos A ver monedas Aquí iban en una bolsita ¿Ya en tijeric? Sí Sí Yo no sé cómo lo autorizaron Se quejan de los pastos Y eso Pero dinero O sea Sí Y ahí estaba la La bolsita Este es un Mario Kart De Monopoly Es que me compré El Monopoly De Mario Bros Y es un Un carrito de Mario Monitos De De la NFL De la NFL De Las Vegas Ahí los compré En Las Vegas No manches Cada monito Me costaba Estaban caros Porque venían En un paquete De cartón Grande Y costaban Creo que eran Dos Dos monitos Por Siete dólares Siete noventa y nueve Estaban caros Sí estaban Y venían De equipos distintos Y el chiste Era coleccionarlos Están bonitos También tengo Uno de Star Wars No sé Chiquito Por ahí salió Tengo a Mira De Kung Fu Al maestro Al maestro Sí, sí No me acuerdo Cómo se llama Shifu No sé No sé cómo llegó ahí Me encantan Las cositas chiquitas Este ya lo habíamos enseñado Ah, mira lo que tengo aquí Es un sobre sin abrir Un sobre sin abrir Pero espérate No ¿Quieren algo especial? No Te va a encantar esto No manches Ya me preocupé Este sobre no está abierto Comprueba que está totalmente cerrado No está ni resellado Ni nada Está completamente sellado Completamente sellado Esto yo creo que lo compré De verdad Hace diez años Yo aprendí A ver Qué monito venía adentro Solo Viendo El código De aquí atrás Del lote Del lote Del lote Según yo Aquí hay un legendario Adentro Y dijiste Lo voy a dejar sellado Para siempre Lo voy a dejar sellado Para siempre ¿Lo abrimos? No, no, no ¿Lo abrimos para ver Si es el legendario? Según yo Aquí hay un legendario Se los juro ¿Por qué? Por el Yo aprendí a leer Bueno, un amigo En su momento Me dijo que Dependiendo el número No estoy cien por ciento Seguro que sea legendario Pero llevo diez años Creiendo que es legendario Y como me invitaste Te dijo que no Encuentro amigos Con pasiones Así Entonces yo creo que Hoy amerita El reino sobre Y ver si estos diez años He tenido razón o no Es tu decisión Claro Y yo Yo diría que no No, no, no Pero si no vale Lo estamos pasando bien Si, vale la pena Vamos a ver si Si he vivido engañado Toda mi vida O O es legendario Ya lo abrí Ahora tú me tienes que explicar Es un legendario Exacto Ven No vamos a ver No vamos a ver Aquí lo vamos a dejar al lado Y ahora Chécate esto Aquí vienen los monos Que te pueden tocar Y la rareza Ok La rareza Este sería el genario El ultra raro Exacto El rojo Chéquenlo Este tendría que ser el ultra raro Sale Vamos Vamos a ver Aquí lo tengo No he visto Si, si es Si es No lo puedo creer ¿Vieron eso? El ultra raro Creo que viene uno en Aquí dice, ¿no? El porcentaje Pero según yo Creo que es uno en 36 Uno en 64 No manches Algo así O no me acuerdo muy bien Que tan raro es Pero es el ultra raro No manches Y aquí está Y si Me acuerdo que yo leía los códigos Para ver que monitos Y era tardado encontrarlos Si, si, si Claro Y además Estás viendo el codiguito de elote Ay Pensé que le faltaba un brazo Aquí está No manches Tuviste razón Todos estos años Todos estos años Tuve razón Me siento bien, ¿eh? No manches Wow, ¿qué? Ahorita que lo pienso Lo guardé para este momento, ¿sabes? O sea Sí, sí, sí Fue hoy Hoy fue el momento Hoy fue el momento Hoy fue el momento Ustedes son Ustedes son Sí Testigos de Testigos Testigos